Ramillete Ramillete Mamá me tenés esperanza Y me esperan la perdida Porque si pierdes la tuya Ramillete Yo nunca pierdo la niña Era un negro igual que yo, y en Feo, no se diga pa' Un niño así que parecía Le decían guachapié A donde quiera, lo encontraba uno por ahí en Tinaco Muy buena gente el hombre Es un negro, se ha escuchado la vaina en las galeras del pavo Para mí es una leyenda La Galera del Pavo Montaba caballo, era peón de mano, era de todas esas cosas Ah no No tenía padrón Lladero completo Y cuando eran los eventos piollo Bueno, era Don Damaso Había que respetar una estrella del canto piollo Mujerieros y era No tenía mujer un montón A veces por darse cuenta O por capricho cualquiera Queda en la ruina Tal como a mí me pasó Por estar siguiéndole los pasos A Josefina A ver si la convencía Te compré una limoncina Te compré una limoncina Yo tenía un punto en ganado Y lo bendito disto en plaza efectiva Para llevar a Josefa A Ecuador Al Perú Y a Bolivia Al Brasil Y a Colombia Panamá Y a Argentina En su regreso Josefa No saludaban Ni conocía la familia No no saludaban ni conocía la familia